Yolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioliolioli Hoy reaccionando a vuestros comentarios que ya hace un tiempo que no hacemos este tipo de vídeos y sé que os gusta un montón. Así que sin más, comenzamos. Y dice, haz este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con otro comentario y dice... ¡Suscríbete al canal! 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 Y este dice Y este es el que me gustó El siguiente comentario dice Puedes hacer Uno de Dos puntos Cocón 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 Ay Salud Salud MIKE Tiloquita 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 El siguiente comentario dice Este Porfa Dos puntos Y ¡Suscríbete! Coco 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 El siguiente comentario dice Por favor, Melita Este Dos puntos ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 9, 10 Ormijitas El siguiente comentario dice Porpa, este Dos puntos El siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!